El equipo ha hecho propuestas, la propuesta futbolística es tan buena que dicen que está jugando como el mejor equipo de Colombia, o sea que me parece que hay que seguir pensando en que eso debe darse, lógicamente hay que todos los partidos jugarlo muy seriamente, me parece que el equipo lo está haciendo, o sea que me parece que las cosas van bien. El partido en sí no merece como mucho estudio, como usted muy bien dice, es un partido que te cambia la forma de proponerlo cuando uno sale, el volante de contención es el que sale, hay que hacer un montón de cosas, hay que poner a Cantillo volante central, hay que tirar más atrás a Matías, bueno hay una situación que también dentro de todo y sobre todo en la segunda parte se presenta que como una situación lógica, el profe Lara hace cambios más ofensivos y nosotros sin tener mucha recuperación en la mitad de la cancha pues teníamos que hacer de alguna manera algunos cambios para que eso se diera, incluso lo que se dio de cambios fue básicamente por desgaste físico, no había nada más que hacer, cambiar gente que había hecho un esfuerzo grande para que los que llegaran hicieran una cosa diferente, de pronto, bueno, hicieran más o menos lo mismo que estaban haciendo los anteriores y cambió un poquitico el módulo, buscar que en la mitad de la cancha no tuvieran ellos tanto la pelota, pero siempre fue pensando en de alguna manera retener la pelota bien, tenerla bien y por alguna situación de contragolpe o algo de alguna jugada de esas individuales se pudiera solucionar para nosotros. O sea que no tiene mucho, de verdad mucho estudio, es un partido que de verdad no vale la pena ni siquiera volverlo a mirar, bueno, yo lo tengo que hacer por estudio, pero la verdad que te cambia mucho la forma de que él, la propuesta que nosotros queríamos hacer a lo que salió, pero bueno, son circunstancias del juego. Matías, bueno, yo siempre le he dicho a ustedes que lo queremos llevar pronto, poco a poco y pues creo que hubiera durado más si hubiéramos tenido 11, pero también hubo un desgaste muy grande de él y después lo tuvimos que acomodar al lado de Cantillo, bueno, también las circunstancias esas de que ellos tenían unos volantes de masa de creación, pues dio para que necesitamos hacer alguna cosa diferente en defensa, por esa razón primero Hernández, después el caso de James, el caso de Ruiz también es cambiar uno por otro, porque ya también vimos desgastado, muy desgastado a Teo. El equipo que venga a Barranquilla a jugarle mano a mano al Junior, creo que se va a llevar dos, tres goles, se puede llevar facilito, porque es un equipo que está muy bien sincronizado, es un equipo que cuando se dicen a triangular, cuando se dicen a penetrarte por las bandas, o sea, es algo que realmente es de admirar, es de admirar cuando se dicen a tocar y a jugar al fútbol. Lógicamente que yo quería ganar, lógicamente si hubiéramos ganado estaríamos muy felices, pero de igual manera, vuelvo y repito, son muy pocos los equipos que le van a sacar puntos al Junior. Jugar con Junior es algo difícil, yo lo veía el partido, lo vi con Santa Fe, después lo vi un par de veces más con el profe José, que es mi asistente, y analizábamos y decíamos, bueno, si les agarramos, si les tapamos a Cantillo, pero entonces nos aparece Zambuesa, si tapamos a Zambuesa nos va a aparecer Fernández, si tapamos a Fernández nos aparece Teo. Cuando Junior se dice a tener la pelota, si tú no lo sales y lo presionas y lo obligas a jugar hacia atrás, es difícil, pero de atrás te salen jugando muy bien, porque entonces ya te empiezan a aparecer los laterales, te aparece Piedradita, te aparece Fuentes, o sea, es un rival muy difícil, y después cuando se la van a dar a Díaz, pedirle a Dios que no controle bien, porque sabemos el dolor de cabeza que es para todos, la verdad que tienen un excelente equipo, lo felicito a todos ustedes.